Hola Oscar, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Yo quisiera saber cómo te has sentido con la plataforma TPS, que es nuestra plataforma para el aprendizaje de gastronomía compartida con tus horas presenciales. Me parece que la plataforma tiene un contenido muy bueno, pero más allá de que nuestros profesores presenciales aquí en cocina, están en la plataforma, siempre están pendientes de nosotros, los contenidos que tiene la plataforma son precisos y te nutren tanto para uno realizarlo en la práctica y de sabiduría para uno. La plataforma me parece que uno no estaría acostumbrado a ella, pero uno va poco a poco familiarizándose y va avanzando, pero muy completa. Es como meterse en una página directa de Google. Es un formato muy bueno, la plataforma me parece que las clases online, los webinars son muy buenos, la clase de coctelería estuvo buena. Chévere, mira, o sea que se te ha hecho cercano el utilizar. Hay una teoría del aprendizaje, disculpa que me mienta en el mundo de la teoría, porque yo sé que tú eres un estudiante y para nosotros sí es mucho más sencillo, donde dice que tú tienes que leer, estudiar, comprender los procesos para luego llegar a la clase y poder desarrollar un mejor aprendizaje. ¿Tú lo has vivido de esa manera? ¿Tú entras a la plataforma previo a la clase o lo haces posterior? ¿Cómo lo haces? Por lo menos la plataforma ya tiene los contenidos montados. Yo, mi persona, se coloca y se coloca a leer el contenido para nutrirse, para ya el día de la clase tener una base y poder complementar las cosas que nos explica el profesor y todo eso. ¿Y qué tal eso? ¿Ha sido coherente lo que estás aprendiendo con lo que estás haciendo en la práctica? Sí. Qué bueno. ¿Qué edad tienes tú, Oscar? 18 años. 18 años, eres un muchacho. ¿Y cómo te sientes? O sea, ¿el balance de esta plataforma es positivo o no es positivo? ¿Te gusta la plataforma? Sí, es positivo. Porque siento que vamos avanzando tanto tecnológicamente, virtualmente, como usted está comentando, en las clases que uno lee antes de venir a las clases presenciales. Chévere. ¿Y los exámenes? ¿Cómo te sientes con eso y le entregas las tareas? Bien. Las preguntas de los exámenes son justas, son precisas. Ok. Te piden lo que ellos quieren saber de nosotros. Chévere. Para ver si estamos leyendo plataformas, si no estamos leyendo plataformas, las clases que nos dan los profesores. Me parece que está en realidad muy bien el contenido, los exámenes me parecen que están muy bien, para hacernos el seguimiento mediante eso. Chévere. Bueno, fíjense ustedes, este va a ser uno de nuestros cocineros del siglo XXI. Chévere. 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 Chévere.